del estallido que se había visto comenzó a salir un guerrero que su apariencia seguía siendo la misma de kakaroto pero su cabello era de un color diferente y su poder ni hablar que ponía de cabeza ese mundo no sólo el mundo sino el multiverso entero estaba en caos por el inmenso poder que se sentía y mim imposible ese pop o poderes es brutal diría muzan el cual veía eso y sentía un inmenso terror recorrer por su cuerpo ya que ese poder no era nada normal según él que pasa rey de los demonios un poder como el mío de débil te ha puesto a temblar no me hagas reír esto no es nada más que una miseria yo el gran rey goku puede poner de rodillas a los malditos eternos pero ahora mi poder luce sellado porque sólo cuando estos dos están por morir salgo diría ozaru el cual poseía una pequeña sonrisa tú eres por tu forma de hablar no eres ni goku ni kakaroto lo cual me hace pensar que eres un guerrero completamente diferente diría muzan el cual se ponía firme él no iba a dejarse intimidar así de fácil tienes agallas de seguir frente a una verdadera bestia otro rey de cuarta ya se hubiera ido como los cobardes que terminan siendo pero tú no estás siendo así diría goku el cual prefiero usar ese nombre jaja no me hagas reír yo no pienso huir de una batalla que ni ha comenzado soy el rey de los demonios no una maldita gallina así que no pienses estupidez dijo muzan el cual se ponía serio pero igual sentía un temor con sólo verlo por más valiente que te quieras hacer no más eres un estúpido que quiere igualar mi poder pero no es capaz de hacerlo yo soy el poder nato el poder del infinito mismo soy la creación misma diría goku con una pequeña sonrisa la creación misma jaja solo estupidez dices ya creo que te he dado muchos golpes por eso estás delirando mejor guarda silencio si no quieres que te mate diría muzan el cual se había desplazado a una gran velocidad que donde había pasado generó un gran caos esa es toda tu velocidad o eres un estúpido diría goku el cual detuvo el veloz golpe que había sido lanzado muzan se había sorprendido por eso pero a grandes velocidades comenzó a lanzar miles de golpes cada uno con un gran poder goku solo los estaba esquivando como si no fuera nada bueno esa bestia era imposible de ganar cualquiera cae ante sus pies muzan seguía lanzando golpes cada uno le ponía aún más poder pero aún así no era capaz de hacerle nada al contrario él al lograr acertar unos golpes e impactar ese cuerpo sus nudillos eran destruidos por ese brutal cuerpo goku solo mantenía una pequeña sonrisa mientras comenzó un contraataque cada uno de sus puñetazos poseía un inmenso poder ni hablar la velocidad e intensidad de sus golpes muzan no estaba siendo capaz de ver los golpes que todos los recibió de lleno que salió disparado a una inmensa velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo que se creó una salvaje explosión que todo se iba desintegrando por dicha explosión goku solo veía eso con una pequeña sonrisa para liberar sus músculos después de estar en esas puertas dormido era un sufrimiento pero ahora tenía la posibilidad de hacer temblar el reino de esa dimensión como lo hacía en el pasado ese guerrero impacta mi cuerpo pero no es nada normal cada golpe que me da es todo lo contrario la fuerza que usa sobredimensiona todo lo entendido pero la pregunta es porque no había hecho acto de presencia antes sino hasta este preciso momento se hacía la pregunta muzan porque no entendía eso simplemente era inexplicable que un guerrero con ese poder se esté oculto esa pregunta se responde sola cuando estos dos cabezas huecas están en el borde la muerte es donde actúe yo su guardián espiritual por así decirlo porque ellos tienen un destino que liberar y su muerte no debe ser con seres como ustedes débiles y sin sentido común diría goku serio ya que para él no había nadie digno de su gran poder jajaja o sea eres su niñera o que eso es lo que eres nada más su niñera nada de guardián que eso nunca ha existido diría muzan el cual fue callado de un fuerte golpe que salió disparado de nueva cuenta pero logró detenerse en unos escombros mientras poseía una pequeña sonrisa ahora piensas liberar más poder o te quedarás con ese mediocre poder tú decides qué hacer pero di lo rápido que el tiempo es oro dijo goku serio este cuerpo está muy dañado de la última vez que hice esta liberación de poder capaz soporte unas 12 horas de una batalla pero máximo es eso de ahí el cuerpo quedará muerto bueno técnicamente su cultivo ha sido destruido por el mío dos veces y por eso están en esta situación se diría goku en sus pensamientos ya que gracias a su ayuda dejo dañado el cuerpo es sagrado muzan no diría nada y comenzó a aumentar su poder lentamente ahora si usaría su verdadera fuerza porque sabía que su nuevo rival era más que lo que se había enfrentado ahora su vida debería tomarla en serio si no quería morir a manos de un ser como él destello veloz mil palmadas del rayo diría goku el cual se había movido a una inmensa velocidad con un fuerte golpe escudo mil llantos diría muzan el cual un inmenso y fuerte escudo se había creado para no ser empatado por esos fuertes golpes goku comenzó a empatar a unas grandes velocidades ese escudo cada fuerte golpe que él lanzaba tenía una fuerza impresionante que podría destruir planetas enteros con sólo tocarlos muzan estaba resistiendo pero lentamente iba siendo movido hacia atrás por la inmensa fuerza de su rival él sabía que ese escudo no iba a durar por mucho tiempo ven a mi martillo del tiempo golpe tiempo caótico diría goku cuando un gran martillo cayó en sus manos y de un veloz movimiento lanzó el salvaje martillazo lanza de la luna dragón sangriento diría muzan cuando un gran lanza cayó en sus manos y lanzó la salvaje técnica a una inmensa velocidad ambas armas al impactar entre sí se comenzaron a causar un inmenso daño cada segundo las fuertes soldas de ki destruyen todo lo que había a su paso el planeta donde estaba luchando no iba a soportar mucho tiempo esa batalla danza y mirían cortes finales diría goku el cual se movió a una gran velocidad dejando el ataque del martillo de lado mientras que donde pasaba sólo dejaba caros danza de la luna santuario del caos sufre mentalmente diría muzan el cual usó una técnica suprema ya que sabía que con ese guerrero no era de jugar goku al ir a esa velocidad no fue capaz de detener su contraataque que entró en una ilusión pero esa ilusión no era nada fácil porque se sentía grandes poderes quien se atreve a despertar el rey de la luna quien es el maldito humano que quiere mi poder diría una voz en ese lugar que cualquiera sentiría mío al sólo escucharlo jajajaja el poder del rey de la luna no me hagas reír este poder inútil ni tu madre lo ha de querer mejor guarda maldito silencio antes de que también te ponga a dormir diría goku el cual poseía una pequeña sonrisa él estaba más que confiando ya que pensaba que eso era ilusión y en parte si en parte no jaja con que eres tú el maldito que está siendo entrenado por el rey del sol bueno no creo el otro si da miedo con verlo y su poder ni hablar pero tú lo único que das es risa un simple humano que quiere el poder de reyes jajaja mejor duernete por la eternidad y deja de buscar el poder que nunca vas a tener diría el rey de la luna maldito quien fue que dijo que quiere tu estúpido poder dime quien quiere un mediocre poder como el tuyo nadie verdad tú mismo te haces esa ilusión mejor descanse eternamente ojo eterno 99 a su origen es diría goku el cual su ojo eterno brilló intensamente en todo ese lugar oscuro a maldito juro que esto me lo vas a pagar y el doble porque nadie me hace esto sin morir primero diría el rey de la luna goku de un estallido de poder destruyó la técnica mientras poseía una pequeña sonrisa él ya estaba decidido ganar si o si que eso debería ser imposible has destruido tan fácil la técnica del rey de la luna cuando nadie había sido capaz de hacerlo diría muza en el cual estaba serio maldito 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 me has metido en otra guerrera pero esta guerra será infinita con el rey de la luna el segundo ser más fuerte de la maldita existencia aún me pregunto por qué hay seres débiles jugando a ser dioses cuando no saben el verdadero significado de ser un maldito dios diría goku serio y tú sabes que es ser un verdadero dios o sólo estás hablando por hablar también diría muzan en burla porque he sido un maldito dios he sido el rey de reyes en mi maldito mundo fui quien tenía a mis pies a miles de seres como tú he sido la bestia más temida hasta que fui atrapado y sellado en un cuerpo de un ser que ahora se está volviendo en un verdadero dios y tú serás su primera masacre en señal que he despertado y ahora sentir el verdadero terror diría goku el cual sus ojos no paraban de brillar intensamente esto ahora se volverá una batalla seria deberé ponerme a luch pero no fue capaz de terminar de hablar porque había sido impactado por un fuerte golpe que salió disparado a una inmensa velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo creo que me pase diría goku con una pequeña sonrisa por esos golpes que le había dado pero no debía confiarse porque sabía que cualquier movimiento podría ser malo bueno sabía que era demonio pero eso no es importante este guerrero está dando unos golpes críticos en mi cuerpo cada uno me hace un gran daño es posible eso bueno sé que él es fuerte pero no es posible que tenga esa fuerza diría muzan el cual salía de la explosión con múltiples heridas que iban curándose lentamente el gran muzan el que ha puesto en jaque esta dimensión con tus estúpidas reglas está bajo mis pies ahora como cambian las cosas de pasar ser un rey a ser un simple mortal a pies de un verdadero dios diría goku con una pequeña sonrisa este maldito se cree el mejor cuando sólo es una simple mosca con egos de grandeza ahora enigma sangre luna sangrienta vas a morir a manos del gran muzan el rey de los demonios dijo muzan el cual liberó una gran técnica mientras poseía una pequeña sonrisa en eso su gran ataque iba destruyendo todo lo que había a su paso ni hablar del gran caos que se iba liberando por el gran poder que iba a donde goku jajajajaja ese poder no es la gran cosa bien dejaré que me impacte y diga piense que ganó al final darle esas esperanzas a los simples mortales es algo que me gusta hacer mucho diría goku con una pequeña sonrisa en eso en toda la zona de combate se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo el gran poder que había sido liberado fue inmenso ni hablar de la onda de ki que fue liberada al igual que el planeta no fue capaz de soportar que terminó siendo nada explotó en millones de pedazos que a su paso se llevó unos cuantos también no sólo fue ese jajaja que paso con el supuesto dios ya murió así de simple no fuiste nada más que una basura con egos de grandeza ante el gran muzan no serás más que una simple mascota diría muzan con una pequeña sonrisa en ese espacio sólo se veía una gran soledad y una tranquilidad como dicen que después de la tormenta viene la calma y cuando eso pasa una batalla de verdaderos titanes se liberara creo que de verdad lo hice polvo cósmico no siento su poder en lo más mínimo sólo veía un caos pero su poder y presencia no la siento en ningún lado diría muzan el cual estaba serio por eso jajajajajaja que buen ataque la verdad si fue intenso he divertido me dio un buen masaje y eso que estaba estresado creo que es porque no había usado por mucho tiempo este cuerpo pero ahora veo que los demonios de verdad sólo son una completa basura sólo son unas ratas que se creen reyes dioses o lo que quieras cuando la pura realidad es que son basuras no son capaces de dar una digna batalla a nadie diría goku con una pequeña sonrisa como aún sigues vivo después de recibir ese ataque cualquier rey hubiera muerte ante dicho ataque tenía el poder de dos técnicas en uno solo y el poder que había consumido era inmenso y tú estás como si nada tú no eres normal eres un verdadero monstruo no era un rey ni dios sino una maldita bestia estúpida diría muzan el cual estaba serio que acaso todo lo que te he dicho no lo has escuchado entonces eres realmente un estúpido así de simple no sabes escuchar lo que he dicho de donde provenía pero bueno que importe seres como tú siempre los termino eliminado diría goku el cual daba pasos lentos pero en eso sintió como su cuerpo dolía debido al uso masivo de poder maldiciones de cuerpo realmente está destruido por dentro miki quiere mejorarlo pero es imposible cada meridiano de poder está destruido ni hablar del mar interno es un caos absoluto no sé como ustedes dos siguen vivos después de todo lo que están pasando es de admirar de guerreros como ustedes pero están muertos en cultivo después de que les dé el control van a quedar como humanos durante años o siglos y es así diría goku serio que pasa ahora con solo verlo te he dado miedo por eso no atacas de nuevo que cobarde eres diría muzan en burla viendo al guerrero con una pequeña sonrisa mientras veía el ki interno pero sabía que no debía confiarse ya que esa bestia era grande en el poder jajaja que es lo que dices acaso crees que le voy a tener miedo a una basura como lo eres tú jajan y en tus mayores sueños eso pasaría soy un verdadero rey y eso no pasará dijo goku quiero ver que demuestres que eres un verdadero rey no un farsante que se la pasa hablando porque si hablamos de poder sigo siendo el rey diría muzan con una sonrisa de verdad piensas esa estupidez de verdad crees que eres un rey con ese insignificante poder no eres capaz de ni darme un solo golpe solo eres un hablador con egos de grandeza diría goku el cual ya le había soltando un salvaje golpe a una temible velocidad la fuerza que había usado fue descomunal muzan no fue capaz de ver el golpe que lo recibió de lleno saliendo disparado a una gran velocidad que a su paso solo iba generando un gran caos por eso hasta colisionar con unos escombros que los destruyó con salvajidad mientras a una gran velocidad se ponía de pie goku no se contuvo más y siguió con su verdadera masacre de golpes cada uno poseía un gran poder él se movía a unas grandes velocidades muzan no pudo hacer nada ni meter las manos para defenderse de los salvajes golpes hasta que recibió más de mil puñetazos en tan solo segundos nada más hasta que salió disparado de nuevo goku a una gran velocidad se ponía detrás y le soltó un fuerte golpe de mazo con una fuerza que ya ni se contenía en lo más mínimo muzan solo sintió como su columna fue destruida seguido de una veloz patada que recibió en toda la cara que ni estaba siendo capaz de ver los fuertes golpes así estuvieron por unos largos minutos de una fuerte humillación para muzan ya que goku no paraba de dar golpes y los fuertes golpes no paraban de llover goku le dio un golpe en toda la cara el sintió que destruyó por completo ese cráneo mientras tomó distancia viendo dónde había caído el guerrero mientras tenía una pequeña sonrisa muzan salía de ese lugar mientras su cabeza volvía a crecer mientras estaba serio ya que en tan solo microsegundos había sido humillado sin poder meter las manos eso era muy humillante para alguien como él muzan ahora que pasa el hablador es otro pero parece que ni eso eres capaz de hacer a ver dime por qué sigues hablando de poder fuerza inhumana cuando no eres nada de eso eres más que un simple hablar diría goku el cual se volvía a poner en pose de combate con una pequeña sonrisa maldición este tipo es realmente impresionante su poder es bestial no soy capaz de darle ni un solo golpe y así seguirá por mucho tiempo yo solo soy una simple basura a la par de semejante bestia diría muzan en sus pensamientos entonces dejarás que te elimine con mi propia mano o quieres seguir siendo humillado decide antes de que me aburra en esperar diría goku con una pequeña sonrisa piensas que yo un rey demonio me voy a rendir así de fácil sin demostrarte que soy más fuerte que todos diría muzan el cual calmó su mar interno ya era hora de liberar esos sellos de poder vas a demostrar más poder eso lo volverá más interesante a ver que tan fuerte te has vuelto quiero ver el gran poder del supuesto rey de los demonios y por lo que veo usar a esos sellos de poder y su últimas reservas de poder para por lo menos saltar esos porcentajes se diría goku esto último en sus pensamientos en eso en toda la zona de combate un ki muy oscuro se empezó a sentir unas sensaciones a muerte y caos se sentía y el poder ni hablar es hora de ser libres ellos de mil demonios sed libres y luchemos como lo patamos en el inicio de la existencia es hora de brillar como en el pasado hay que volver a ser ese rey temible diría muzan el cual su poder liberado estaba haciendo un gran caos por la intensidad es de su poder ni hablar de su fuerza que estaba siendo inmensa segundo tras segundos y de un fuerte estallido de poder el guerrero había llegado a un 110 por ciento de su máximo poder que sólo eso destruye todo lo que había a su paso ni hablar de su intensa aura oscura que era temible en todos los sentidos qué bello poder oscuro el rey de la oscuridad en ti ha hecho un buen trabajo pero lastima que has decidido mal los caminos si hubieras hecho bien todo hubieras sido un guerrero muy fuerte pero lastima que sólo serás mi saco de boxeo por unos minutos diría goku con una pequeña sonrisa tan confiado estás de que me vas a ganar mejor guarda silencio que no vayas a terminar muriendo tu miserable lengua diría muzan el cual no esperó mucho tiempo y se había lanzado a una gran velocidad es fuerte pero todo ser fuerte que pasa si siempre caen nunca son capaces de seguir de pie son una basura en la existencia diría goku el cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos los dos guerreros al impactar sus puños se vio como una fuerte onda de ki fue expulsada de la cual dos veloces rayos se empezaron a ver cómo se iban dando fuertes golpes que cada uno poseía un gran poder ni hablar de la fuerza de sus puñetazos la batalla que se había iniciado podría ser el fin para uno o para los dos guerreros el destino podría decidir que pasara con ellos al final las batallas se deciden con una victoria o una derrota nada de empate durante unos largos e intensos minutos los dos guerreros mantuvieron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que iban lanzando era impresionante ni hablar de la inmensa fuerza que estaban usando goku se movía a unas grandes velocidades mientras iba dando unos salvajes golpes él no se contenía en lo más mínimo muzan hacia lo mismo pero él tenía muchas dificultades al esquivar esos salvajes golpes que muchos si le daban de lleno que no era capaz de ni verlos hasta que recibió dos brutales puñetazos en toda la cara que salió disparado hasta impactar con nuevo planeta que lo destruye por el salvaje impacto goku sólo veía eso serio ya que él no había aumentando su poder en lo más mínimo y estaba humillando al supuesto rey de los demonios destello de la oscuridad mil palmadas oscuras diría muzan el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso generó un gran caos goku sólo veía eso con una pequeña sonrisa mientras lanzó un salvaje puñetazo él no estaba guardando nada él sabía que iba a ganar en esa batalla si seguía a ese ritmo ya que la batalla se veía más clara para el que para nadie más muzan desapareció en microsegundos y volvió a aparecer en frente del guerrero con un salvaje golpe que la velocidad de su puñetazo aumentando el doble y lo dio en toda la cara de su adversario goku salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo que se generó una inmensa explosión al impactar con unos escombros hasta lograr detenerse en una luna muerta mientras veía serio la situación él sabía que ahora la batalla tendría un giro muy pero muy diferente a el de que estaba previsto que fue lo que estabas hablando y hablando y ahora que no eres capaz de ni ver mis golpes así de débil es el supuesto rey diría muzan el cual logró detener un fuerte golpe que había sido lanzado a donde él y si mejor te callas que para hablar y hablar y seguir con balbuceos estúpidos eres bueno para para una batalla donde tu vida está a menos de tu adversario no eres más que una simple mosca o lo olvidas diría goku el cual le lanzó una veloz patada a una gran velocidad muzan esta vez no fue capaz de verla que la recibió de lleno que salió disparado a una gran velocidad hasta impactar un sol que lo destruye mientras se ponía de pie viendo a su adversario pero ese golpe lo había sentido y mucho su cuerpo estaba muy adolorido sentía como cada parte era destruida por el inmenso poder acaso no fuiste capaz de ver el aca y entrar en tu cuerpo aunque no sea un guerrero nato con ese poder he logrado usarlo y la pequeña gota de la destrucción que ha entrado en tu cuerpo te está destruyendo lentamente m m m digamos que 0 0 5 por ciento por segundos no es mucho pero afecta mucho a tu cuerpo diría goku con una pequeña sonrisa que poder de la destrucción he leído en los libros de la existencia pero este poder no había sido capaz nadie de usarlo porque es un poder muy destructivo y el poder del guerrero se destruye con solo usarlo pero este guerrero es capaz de usarlo bueno una mínima porcentaje del poder pero aún así es capaz de usar un poder que puede destruir el cuerpo es algo impresionante diría muzan en sus pensamientos pero eso no le quitaba que estaba siendo destruido lentamente admiras un poder pero no ves que estás muriendo lentamente no dijo que a veces los niños estúpidos no son capaces de entender la gran diferencia entre luchar a muerte y ser estúpidos diría goku viendo a muzan serio niño me acabas de decir niño es en serio viendo que mi gran poder y los millones de años que tengo es en serio que acabas de decir tal estupidez diría muzan el cual estaba serio mm si es lo que eres mi poder es más que eso y lo sabes tengo billones de años de existencia lo que para ustedes es muchos años que ni contarlos han de saber diría goku el cual se había lanzado a una gran velocidad que a su paso generó un gran caos muzan no se quedó viendo eso y también se lanzó a una gran velocidad que a su paso dejó un gran caos por su inmensa velocidad de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar ese gran espacio por su inmenso poder y la fuerza ni hablar durante un largo periodo esa batalla estuvo así una muy igualada según la vista de los guerreros ordinarios pero eso no era así un guerrero tenía y mucha ventaja en cada golpe que él daba rompió los sentidos de su adversario y eso se estaba notando lentamente muzan comenzó a ser impactado por unos fuertes golpes que sentía como si su vida estuviera yéndose el borde de la muerte por cada golpe que recibía goku no se contenía en lo más mínimo en caca fuerte golpe que él lanzaba ponía a sus pies a ese demonio que se creía el rey y así mantuvieron una larga batalla donde uno cayó de golpe en un planeta con muchas heridas en su cuerpo que lentamente sanaron de nuevo pero el dolor interno era mayor rey muzan has caído ante un verdadero rey tu hora de morir se acerca cada segundo tu reinado está por llegar a su fin estos pilares y humanos quedarán libres de demonios si tú caes los demonios de bajo rango terminan siendo polvo me equivoco diría goku serio mientras veía donde estaba su adversario muzan se sorprendió por eso ya que eso era verdad demonios que no fueran lunas superiores morían al morir en batalla o algo así por tu silencio y sorpresas parece que he dado en el blanco y la paz está por llegar en esta dimensión a tu muerte diría goku el cual poseía una pequeña sonrisa cómo es posible que sepas eso acaso un demonio te lo dijo porque esa información no la sabe nadie ni las lunas superiores sabían de eso pero tú cómo fue que te enteraste de eso diría muzan el cual no entendí eso jaja eso es simple tú los creas y están libados a tu vida si tú mueres pasa lo mismo con los miles de demonios que existen es una respuesta fácil de dar diría goku con una pequeña sonrisa maldición este tipo debo silenciar lo permanente para que no siga revelando los secretos de los demonios diría muzan el cual se ponía en pose de combate viendo seriamente a su adversario qué pasa ahora tienes tanto miedo en actuar que estás hasta temblando no que el gran rey de los demonios no cae fácil diría goku en burla mientras veía como el demonio estaba temblando del miedo al solo verlo es verdad mi cuerpo está temblando no sé que es no puedo controlar algo así al final puede ser que esté cerca de mi final y por eso ya no pueda controlar mi cuerpo no eso nunca yo el rey de los demonios no va a caer así de fácil eso nunca diría muzan el cual se había lanzado a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos es admirable pero lastima que su fuerza termina aquí y ahora diría goku el cual se lanzó a una temible velocidad con un fuerte golpe los dos al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo sin dejar nada más que un gran caos de la cual le dieron inicio al último intercambio de golpes a unas grandes velocidades por donde viera sólo iba saber dos veloces rayos darse salvajes golpes que cada uno poseía una fuerza increíble ni hablar del poder que ejercen en cada puñetazo tenía una batalla muy igualada bueno se veía igualada pero el que logre dar más golpe iba a terminar siendo el ganador aunque uno estaba en decaída por más veloz o golpes lanzará era imposible que soportara un segundo round con esa bestia a los segundos se vio un veloz rayos salir disparado hasta impactar salvajemente con el suelo mientras goku sólo veía eso desde las alturas él sólo mantenía una sonrisa parece que muzan el rey de los demonios va a caer después de millones de años te he llegado la muerte diría goku el cual veía eso serio maldición mi cuerpo está muy dañado mi regeneración no actúa mi poder parece que ha llegado a su fin ni hablar del poder del que aún sigue de pie a pesar de recibir más golpes el término siendo la verdadera bestia de este lugar diría muzan el cual aún seguía en el suelo viendo a goku has sido un gran adversario que habías puesto en jaque a estos dos estúpidos pero lastima que los malos siempre terminan muriendo por el bien de los demás y eso lo sabes perfectamente diría goku el cual veía la situación serio al final es el ciclo de la vida morir y volver a la vida así pasa siempre y hoy parece que después de millones de años nació un guerrero igual que fuerte a el espada chingyorichi de la era son diría muzan el cual recordó la última humillación que había pasado ese guerrero es el más temible a su lado solo eres una simple mosca el actualmente puede destruir este reino con solo pensarlo así que no comparecer a un verdadero pilar con una mosca diría goku el cual estaba serio por eso bueno tienes razón pero aún esto no termina puedo ponerme de pie mientras yo pueda la batalla seguirá diría muzan el cual se ponía de pie pero con muchas dificultades pero aún así logra hacerlo eres alguien de admirar pero ha llegado tu fin diría goku el cual se había movido a una gran velocidad mientras le había dado dos salvajes golpes que cada uno poseía una inmensa fuerza ni hablar del poder que le había puestos a sus puñetazos muzan no podría ni defenderse de los salvajes golpes que cada uno le generaban un intenso daño en su cuerpo hasta que de dos veloz patadas que recibió de último salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo que se generó una inmensa explosión estés últimos habían llegado a un nuevo planeta donde sería la tumba del gran rey de los demonios que por millones de años había puesto a temblar a todos la esfera de acae sigue haciendo su efecto la verdad desde el primer momento gane con eso dentro del cuerpo de él así fue diría goku el cual estaba enfrente de su adversario parece que ahora ya ni ver tus golpes hoy que bajo he caído mis piernas cuestan en responder ni hablar de mi cuerpo esa esfera que sigue en mi cuerpo no la pude destruir con nada fuiste más inteligente eso no se lo quitaremos por fin llegar a esa paz que tanto has buscado diría muzan el cual cayó sin poner resistencia alguna él sabía que ahora sí estaba muerto rey muzan ha sido un gran pilar para la mayoría de demonios fuiste el rey que nadie había podido vencer y yo son goku el segundo ser en lograr dicha hazaña te espero en las otras dimensiones porque una rata no se borra tan fácil diría goku el cual posee una pequeña sonrisa no te preocupes por eso que el único demonio he sido yo los demás son guerreros muy diferentes por lo que vi en el futuro bueno eso me fue mostrado con el tiempo todos cambiamos diría muzan el cual estaba sin poder moverse antes de la creación viene la destrucción acá y ancestral tu vida terminó este día diría goku el cual poseía una pequeña sonrisa mientras lanzó el ataque muzan solo cerró los ojos mientras sintió como su vida iba siendo borrada lentamente el no senta y dolor al ser demonio hasta solo quedar nada más que un polvo donde está y a lo largo del multiverso los demonios que habían fueron borrados de la existencia solo quedado las lunas superiores bueno solo de una la única la otra se había marchado de la dimensión son lo que parece que tenías razón ese día que llegaste es que ibas a vencer a todos los demonios y lo has logrado gracias por darnos la paz que habíamos buscado por años y perdón por dejarte todo a ti diría tomio tal cual se ponía de rodillas ante el guerrero no fue nada al igual ustedes no más hubieran sido más que una simple mosca su poder no le llega ni a los talones diría goku serio por eso que estaban hablando pero y las demás solo siento tu poder el de las demás chicas no lo he sentido donde estarán diría shinoru viendo a goku sería ya que sabía que había más no te preocupes por eso que ellas están a salvo no espera en mi anillo solo hay dos chicas donde está rin y vina que no la veía por ningún lado diría goku el cual buscaba donde estaba la guerrera vina creo que dijo que ayudaría a rin a vencer a la segunda luna superior pero desde hace unas horas ella no ha llegado estarán bien diría mitsuri sería viendo a goku maldición se me olvidó que aún queda douma vivo y ella están en peligro diría goku el cual desapareció del lugar ahora volvemos en el momento aceptó donde douma pierde la cabeza que pasará en el siguiente capítulo no olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y más de este final